¡En la caricatura! ¡Esto está muy muy corto! ¡Esto! ¡No! ¡No, no, no! ¡Esto! ¿Eso está como el titulo? ¡No! ¿Y a qué se parece? ¡Eso! ¡No, no! ¿Qué haces? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Caracha! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Asá! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Hacemos las clases! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Estamos! ¡Bien! ¡Ya, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora listo castilla, amigo ¡Eso es un minuto! ¡Oye! ¡Eso no es justo! Tú, amigo, me debías esto ¡Hola! ¡Hola! ¡Pues bienvenida! ¡Oh, que la bestia ya me mueve! ¡Oh, que la bestia ya me mueve! ¡Oh, que la bestia ya me mueve!